La Junae está implementando a contar de hoy a nivel país la entrega de un mecanismo alternativo de alimentación para los alumnos beneficiarios del Programa Regular de Alimentación PAE. Este mecanismo es una canasta considerada para 15 días. Consta de abarrotes, de cereales, productos perecibles, no perecibles, que puedan ser considerados tanto para el desayuno como también para los almuerzos de cada uno de los estudiantes. Es importante mencionar que esto también contempla las canastas para Junji y para Integra. Muy importante destacar que a través de los establecimientos se van a hacer los llamados a los estudiantes para irlos convocando al retiro de estas canastas. Va a ser de una forma parcializada. La idea es no generar aglomeraciones en cada uno de los establecimientos. La Junae está implementando a 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 la Junae está implementando Gracias.